Eres presionera, y el veneno dulce de tu encanto Y esa llama que me va quemando, y esa piel de tu ternura La razón de mi locura no soy nada Sin la luz es tu mirada, sin el eco de tu risa Que se cueva en mi ventana Eres esperanza, del valor sobre la humanidad De mis noches de costaña, de mis sueños y esperabilidad Eres fiel morena, gato de pasión y arena Eres fiel morena, noche bajo las estrellas Eres fiel morena, playa, sol y palmeras Eres fiel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulces frutas que me enviaran Que se llevan mis tristezas, y debo el vino a ganar Eres fiel morena, pisionera, de tu amor en la alborada De tus besos y sus felices Que se llevan en el alma Canto de pasión y arena Todo lo que la gente está haciendo en la fiesta Eres fiel morena, sol y palmeras Eres fiel morena, sueño de mi primavera La que está cantando, doña Talía Acá, nuestra cumpleañera No, yo, Siri Acá está, hola, dulce y rico Acá está la linda, que le hace competencia al negro del guacate Eres fiel morena, canto de pasión y arena Eres fiel morena, canto de pasión y arena Aquí está doña Lesslie, miren La mamá de la cumpleañera Y acá está la consentida de papá Doña Alejandra Es la maquia de tu cuerpo El perfume de tu arriendo Es el fuego de tu hoguera Que le tienes prisionera Ay, caramba Tú eres la benguera Son de la arena Qué burrera Es fiel morena La que está doña Eres fiel como el viento Eres dulce pensamiento Eres sola, mi guay ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!